Hoy estamos en el corazón de la Costa del Sol, en Málaga, y vamos a conocer dos proyectos del paisajista Javier del Río Moll. Bienvenidos a Paisajes Confirma. Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien, ¿y tú? Encantado de teneros aquí. Nosotros también. Muchísimas gracias por enseñarnos todos tus proyectos. Lo hago con mucho gusto, espero que os gusten. Seguro. Estamos en la provincia de Málaga, ¿verdad? Estamos en la provincia de Málaga, estamos entre Marbella y Estepona, en una organización que se llama Monteparaíso. Y os quiero enseñar dos proyectos que tienen cosas en común y que creo que os van a sorprender porque son muy atípicos, no son jardines tradicionales, entre otras cosas no tienen césped. Y creo que vais a encontrar muchos detalles que os van a gustar. Pues seguro, vamos a tomar nota de tus jardines. ¿Vamos a verlos? Sí. Bueno, ¿y el proyecto de este jardín cómo surge? ¿Qué necesidades tenía el cliente? ¿Cómo estaba la parcela? Pues te cuento, esto es una parcela de 2.500 metros cuadrados y la arquitectura de la casa es muy contemporánea, como vais a poder ver. Entonces hemos hecho un jardín que siga el mismo estilo. Y además de eso teníamos por parte del cliente, el cliente es un extranjero que compra una casa aquí, que es segunda residencia, y va a pasar en ella como máximo dos meses al año. Bueno, entonces necesitan una casa que tenga un mantenimiento mínimo. Muy bajo. Como hemos utilizado estos muros de piedra, que a fin de cuentas no son tan bonitos, pues los hemos ido tapando con plantas tapizantes. Que es piedra caliza, ¿no? La de esta zona. Esta es la piedra de Casares, que es la que más se emplea aquí. La vamos a ver utilizada para un muro de escollera como esto y luego también más delicadamente para hacer muros de contención, que quedan mucho más bonitas. Y luego la organización del espacio, porque veo que estamos en una ladera, ¿no? Hay unas vistas muy bonitas. Sí, pues este jardín está diferenciado en varias zonas. Tenemos esta que es la zona de la entrada y de parking, que a la vez que sirve para guardar los coches de los propietarios, pues también es un desahogo para los niños. Los niños suelen jugar aquí al balón, al baloncesto y los propietarios así pueden tener un sitio más relajado junto a la piscina. Y ahí con un adoquín portugués. Portugués, muy bonito. Al encontrarnos en una colina y tener que hacer una zona llana para poder abarcar los coches... Tenía que hacer un desmonte de terreno. Se puede hacer un desmonte y soportarlo con estos muros de piedra. Siempre que cruzamos unos muros en oblicuo, pues nos queda una esquina horrible. Y siendo el punto visual principal de esta zona, se nos ocurrió hacer una fuente y llenarla de plantas para crear un elemento decorativo donde había un fallo. Hemos metido unos lirios de agua. Está precioso porque es, lo que tú dices, el punto casi focal del patio. Es esta esquina. Sí, y además te da mucho frescor, ¿no? Porque al final aquí hay tanta insolación y el suelo al ser duro, así te da un poquito más de frescor. Las plantas acuáticas son muy fáciles de cultivar realmente, porque pones el tiesto dentro del agua. Depende de qué tipo de planta. Si son plantas que afloran del agua, sí, porque no ensucian demasiado. Pero si trabajamos con enúfares, es totalmente distinto. Tiene la tierra dentro del agua y crea mucho verdín y mucha suciedad. Estas plantas soportan que se le ponga un poquito de cloro. De hecho, se ven ahí las pastillas de cloro. Y así lo podemos mantener libre de mosquitos y de renacuajos. Y bajamos por unas escaleras de madera al jardín de aromáticas, ¿no? Al jardín de la cocina. Sí. Te quería comentar que en el proyecto original de la casa, aquí iba un muro cerrado. Ah. Entonces, se nos ocurrió... Esto era un muro cerrado. Entonces, no existía esta escalera y la propusimos nosotros para conseguir que todo el jardín tuviera una circulación. Claro. Eso siempre le da mucho más interés al jardín. Claro, podéis recorrerlo. Podéis recorrer completamente. Y utilizaste traviesas de ferrocarril antiguas. Y hemos utilizado antiguas traviesas de ferrocarril. Recicladas. Que quedan muy bonitas con el tono del ocre. Este es el muro de piedra bizcochera que te comentaba, que se utiliza mucho aquí, que es la misma piedra que la escollera. Piedra de casares. Y que queda muy bonito también con la grava que vamos a ver del suelo del jardín de la cocina. De río. Es muy bonito, ¿eh? Aquí tenemos unos palmitos, unos chámeros humilis, que es una planta que crece aquí de forma natural en el campo. Súper resistente. Y te añade un volumen el palmito, ¿verdad? Sí. Y tampoco pincha. No necesita agua, no tiene ningún mantenimiento. Trata perfectamente. Suena, además, al pasar cerca suena y no molesta a los pinchos. Bueno, ya simplemente con el limonero que tenemos aquí casi ejemplar, nos da la pista de que estamos en una zona de cocina, ¿no? Sí. La cocina la tenemos justo aquí al lado, entonces le hemos planteado poner aquí el limonero, que es un limonero lunero, Eureka, que está dando limones todo el año, limón y flor, y solo se agosta en julio o agosto, deja de dar limones, con lo cual tienen el limón asegurado durante todo el año. Y en aquel costado pegado a la puerta de la cocina tienen todas las hierbas aromáticas. Tenemos el cilantro, tenemos el perejil, la albahaca. Pero me encanta la idea de que hayas creado una zona de huerto que no es el típico huerto cuadrado o una mesa de huerto, sino que está completamente integrado en el diseño del jardín. Claro, es un área de paso. Vamos comunicando del parking, hemos pasado al área de la cocina y ahora pasaremos delante de la cocina, que también un detalle muy interesante es esta fuente que hemos puesto justo enfrente de la ventana de la cocina, porque aunque la casa tiene unas vistas espectaculares en todos los ángulos, pues enriquece todavía más poder desde la cocina apreciar la escultura, que es una fuente, y todo este escenario que tenemos detrás. Es maravilloso. Es una maravilla, las vistas son maravillosas. Y todas las plantas seguimos trabajando con el fornio, que es una planta durísima, la esterlicia rellina o ave del paraíso, que también se aclimata aquí muy bien y no tiene prácticamente requerimientos. Y son arquitectónicas, ¿no? Son muy estructurales, son plantas con mucha estructura y luego le ponemos un tapiz de color. Y entramos aquí en una zona mucho más grande, ¿no? La que decías de la piscina, que se abre. Esta es la zona principal del jardín, en la que más disfrutan los clientes. Aquí pueden pasar el 80 por 800 del tiempo. No me extraña. Están jugando a los niños jugando a la pelota en el otro lado, que están seguros, están cerrados. Y en esta zona, pues lo que te contaba, como la arquitectura de la casa es tan contemporánea, pues hemos hecho un jardín también muy regular, muy rectangular. Hemos utilizado plantas con mucha estructura y no hemos tapado las vistas, hemos utilizado olivos que podemos mantener en una talla pequeña, los Benisrobellini, que son de muy... Palmeras. ...de un crecimiento. Pero en general son todo plantas que se van a quedar pequeñitas, porque no queríamos perder las vistas que tiene la casa desde la primera planta ni desde la terraza. Y se ven muchas formas diferentes, las arquitectónicas que veíamos antes, pero también mezcladas con otras más pequeñitas, tapizantes, grasas... La verdad es que es una mezcla muy bonita, incluso con ese embriantemum, ¿no?, que son estas rositas. Sí, que se están poniendo preciosos ahora. Mira que ella mancha de allí, lo bonita que está. Sí. Y aquí hemos puesto también estos ligustrum. El ligustrum es un árbol que no es espectacular, porque no tiene una floración ni nada, pero es un árbol que se queda en una talla razonable para un jardín, que se puede formar perfectamente y queda una sombra muy densa. Y no te oculta las vistas. Que es lo que estamos buscando para esta zona y no tapar las vistas. Y la piscina es la que al final determina un poco las formas, ¿no?, de las líneas que separan el pavimento de la zona de plantación. Sí. Y por eso te hace esos ángulos. Pero que está muy bien, porque como que entra, ¿no?, la vegetación. Exacto. Como no estamos utilizando praderas, pues lo que hacemos es que acercamos las plantas todo lo posible a la zona de terraza para crear un ambiente agradable. Me encanta la selección de especies que has hecho, porque combinas plantas muy mediterráneas como el romero, el olivo, con unas más asiáticas, ¿no?, ya más elaboradas y estructurales, como la zika, la yuca... Sí, como ves, hay adelfas también. Hay adelfas, enanas. Son todas plantas que tienen mucha estructura, mucha fuerza. Sí. Y tenemos desde suculentas a palmáceas. Eso es una planta suculenta. Sí. Y es lo que te estaba diciendo, que el requerimiento de agua del jardín es ínfimo. Mínimo. La zika prácticamente no hay que regarla en cuanto lleva más de un año plantada. En esta parte, en cambio, hemos hecho un seto de leylandi para dar un poco de privacidad de la carretera que pasa por allí a la zona de piscina, pero todo lo demás trata de ser lo más abierto posible. Sí. Y de tanto en cuanto cortamos las yucas estas. Si no las hubiéramos cortado en estos seis o siete años, pues estarían mucho más altas, pero cada dos por tres vamos cortando para que el cliente siempre mantenga la vista al mar. Pero tampoco hace forma de seto, ¿no? Como tiene diferentes especies, alturas y texturas. Sí, da riqueza y da profundidad. Sí. Esta que me decías es que me parece... El ágave atenuata. Una escultura de planta. Muy bonita. El ágave. Además con esos juegos de luces que hace el sol dentro del día. Cuando tienen agua, cuando se le quedan gotas de agua, son impresionantes. Aquí se ven. Sí, ¿no? Mira. Hay un detalle ahí. Ahí sí. Es como un pequeño diamante, una resina. Sí, sí, sí. De la piscina se ven unas vistas fenomenales. No me extraña. Fantásticas. Que hayas querido potenciar con el diseño del paisajismo las vistas. Porque desde esta casa son magníficas. Es todo Marbella, el mar. Ah, bueno, ¿y has utilizado las mismas travesas de ferrocarril? Para acceder. Esto es, como te contaba, la última zona del jardín importante que como quedaba aquí aislada de la piscina y no iba a tener ningún uso, pues se nos ocurrió que podía ser el mirador. Sí. Si quieren huir de la reunión familiar pueden venir, pueden leer un libro tranquilamente ahí que hay un banco, ver el atardecer. Ay, qué buena idea. ¿Y con corteza de pino? Que es un material muy barato. Lleva debajo una malla antiyerbas para que no estén saliendo hierbas constantemente y el único mantenimiento que tiene es de vez en cuando reponer un poquito... Porque se lo llevan los pájaros, ¿no? Y a veces se vuela y de pisarlo también se va deshaciendo. Pero la pisada es súper agradable. La pisada es muy agradable, es rítmica. Y va muy bien con el color de la traviesa. Sí, queda muy bien. Y con la piedra que aquí tenemos otra vez los muros de piedra bizcochera, el de piedra de escollera, estas pequeñas rocallas siempre con el mismo tipo de piedra, el mismo tono. Y con ágaves. Y con ágaves. Y como la parcela es grande y tenía toda una zona de barranco aquí abajo, también toda la ladera de la colina es parte de la parcela, pues eso es todo una manta de Adelfast. Bastante separadas, pero que cuando florecen, que es durante unos seis meses al año, desde la primavera hasta el otoño, pues es una carpeta de color preciosa. Qué bonito. Y además te sujeta al terreno bastante rápido. Y sujeta al terreno. ¿Me puedo sentar en el banco? Por supuesto. Vamos a sentarnos. Vamos a ver qué buenas vistas hay desde aquí. Sí. Este jardín me ha encantado, Javier, porque sé que guarda las líneas de la casa, la arquitectura moderna y actual, con el jardín y sin pradera. Se puede ver muy bien cómo crear un jardín con muchísima variedad, muchas plantas, que puede ser actual y contemporánea, sin césped. Claro. Y aprovechando las vistas. Me encanta. ¿Se parece al siguiente proyecto que nos vas a enseñar? Pues se parece en que los dos tienen el mismo requerimiento por parte de los clientes. Los dos... Tienen poco, vienen vacaciones solo, ¿no? Tienen un jardín con el mínimo mantenimiento, mínimo consumo de agua, pero al cambiar la arquitectura de la casa y también los gustos del cliente, pues la solución, a pesar de ser para el mismo problema, es muy distinta. Os va a gustar mucho también. Seguro. Pues venga. Así que vamos a verlo. Estupendo, vamos. Las ideas que puedes coger para tu jardín son las siguientes. Aprovecha la zona de confluencia de dos muros para colocar una fuente que aporte interés en ese espacio. Puedes utilizar corteza de pino como cubresuelo en zonas de paso. Tiene poco mantenimiento y genera un agradable sonido al pisar. Aporta interés a tus arriates utilizando plantas estructurales que contrasten con otras de formas más suaves. Trata de abrir caminos y escaleras que te permitan recorrer tu jardín. Te ayudará a hacerlo más cómodo. Aprovecha una zona junto a la cocina para plantar especies aromáticas y frutales de manera que queden integradas en el jardín. Javier, pues tengo muchas ganas de ver la solución que has propuesto para este proyecto. Pues vas a ver que esta parcela es mucho más grande y el estilo de la casa es totalmente distinto. Así que la solución que le hemos dado al jardín, aunque el requerimiento del cliente era muy similar porque quería el mínimo mantenimiento por parte de los jardineros y el mínimo consumo de agua, vas a ver que la solución que le hemos dado al jardín es muy distinta. Es distinta. Pues venga, ¿me lo enseñas? Claro que sí. Vamos allá. Entonces, cuando te encargaron este proyecto, ¿qué necesidades tenía el cliente? ¿Te lo encargó un particular? ¿Fue un estudio de arquitectura? Sí, esto es directamente el propietario de la casa, que es un arquitecto holandés y después de la primera cita que tuve con él, donde le enseñé un montón de ideas y de plantas, le pregunté qué estilo le gustaba más y me dijo que le gustaban en general todo tipo de plantas. Le gustaba todo, que hicieras lo que quisieras. Entonces, lo que a él le gustaría era tener distintas zonas, como es grande la parcela que tiene 4.500 metros cuadrados, pues que le gustaría tener distintas zonas y con distinta vegetación ir jugando con eso. Qué buena idea, sí. Entonces, este jardín tiene esta zona de entrada donde tenemos un estanque, un olivo centenario, tenemos una zona de parking para cuando no quieren meter el coche dentro del garaje. También de pavimento como el de antes, ¿no? El pavimento es otra vez el taco portugués y tenemos toda una zona de frutales. Pues empezamos por la zona de huerto y de aromáticas. Sí, vamos a empezar por ahí. Vamos a verlo. Hemos utilizado especies totalmente aclimatadas y naturales. Sí, aromáticas. Esta es un tipo de salvia bastante particular. La salvia lucanta, que tiene un color muy bonito. Y un tacto, como si fuera... también que no mezclamos mucho los colores. En esta zona pues tenemos lilas, tenemos azules, habrá un poquito de rosa, un poquito de amarillo, pero siempre separando muy bien los colores. Creando masas. Sí. Y esta es la zona de frutales. Todo este pasillo vas a ver que tenemos aquí naranjos para zumo. Laureles. Tenemos laureles que los pueden utilizar también para cocinar. Tenemos lavandas y seguimos con los frutales. Aquí tenemos mandarinos, tenemos naranjos. O sea, que el cliente puede venir por aquí paseando y también recogiendo fruta. Otra de las cosas que nos pidió es que quería tener la mayor cantidad de frutales posibles de los que se adaptaran bien aquí a esta zona. Claro. Esta zona es la que llamas jardín de invierno. Este es el jardín de invierno, sí. Esta es la zona más protegida porque en esta parte dan mucho los vientos. Esta es la parte más protegida por la casa. Entonces, para crear otro ambiente lo que hemos hecho ha sido plantar todo árboles caducos y de esta forma pierden la hoja en invierno y puede la familia salir aquí a disfrutar del sol. A calentarse en invierno. Como aquí tenemos sol prácticamente todo el año quitando algunos días nublados. Y me gusta mucho lo de los papiros. Sí, pero papiros. Pues esto es una solución que hemos dado un problema porque aquí teníamos plantados también dos árboles caducos pero resulta que este arriate no drena bien. Ah, se encharca. Se encharca constantemente y todos los árboles que poníamos se venían abajo. Claro. Así que decidimos sacar los árboles y poner los papiros. Que absorben mucho el agua. Absorben, claro. Pueden tener la raíz plenamente inundada y a pesar de eso crecer. Y así te evitaste el tener que levantar el jardín, poner un drenaje y... Sí, porque aquí como son todo terrazos hubiera sido muy laborioso hacerlo. Pues desde aquí se ven muy bonitas las vistas. Aquí tenemos una vista preciosa. Sí, la verdad es que estas laderas de Marbella... Hemos utilizado también mucho el laurel que es una planta que también crece aquí de forma espontánea en el campo no tiene ningún requerimiento además de que se puede utilizar para la cocina y plantas grasas como la bulbinela de la flor amarilla. Claro, que son como pequeños cactus que luego florecen con tallos altos y que levanta bastante el suelo. La verdad es que en un jardín tan grande siempre tienes algún rinconcito que aprovechar y que crear un entorno escondido. Sí, fíjate, aquí quedaba un bancal que no tenía ningún uso entonces se nos ocurrió como el señor quería poner muchos frutales ponerle aquí unas higueras y para que no tenga mantenimiento pues lo hemos llenado de Penicetum clandestinum que tiene unas espigas que tiene unas flores preciosas y lo van invadiendo todo. Aquí tenemos que entrar con la secadora de tanto en cuanto y despejar las higueras todo el mantenimiento que tiene. Y luego más aquí estás escondido pero tienes unas vistas las mismas de arriba pero como y casi dentro del monte no tienes valla como está tan alto no tienes un cierre de la parcela. Sí. Es un escondite. Un escondite. Se distinguen bastante bien las zonas del jardín y así como sus vegetaciones como de las plantas diferentes que has utilizado. Sí, hemos pasado del jardín de invierno con plantas caducas ahora entramos en una zona mucho más tropical que es el área de la piscina que te comentaba entonces aquí vamos a encontrar muchas especies tropicales ficus y una vegetación totalmente distinta pues mucho más acorde a un ambiente de piscina. Sí, además como está en diferentes niveles como que es más fácil la separación de ambientes. Claro y eso enriquece también mucho el jardín lo hace parecer más grande y invita más a recorrerlo. Eso sí. Me gustan muchísimo todas las palmeras que has puesto mucha variedad de palmeras tanto Washingtonia como Cocos, Siagros. Es lo que te decía hemos creado aquí una zona distinta una zona para la piscina tropical que acompaña mucho todas las palmáceas cerca de la piscina como que apetece. para un señor holandés la idea de tener una piscina con palmeras pues es como estar directamente en una playa tropical y como podrás ver nada de césped en todo el jardín eso me he dado cuenta para poder ahorrar al máximo posible el recurso del agua y mantenimiento porque no tienes que tener a nadie cegando el césped. Eso es hemos puesto mulching de corteza de pino en todos los arriates con su gotero y con eso evitamos que salgan las malas hierbas que haya que recortar bordes y y también tapizantes como la hazania que la he visto mucho tapizante también para evitar que salgan las malas hierbas este jardín lo están llevando dos jardineros que se pasan poco más de una hora a la semana fíjate en dos o tres horas a la semana que maravilla se mantiene este jardín pues no lo parece con lo grande que es aquí se ve claramente cómo has utilizado la planta como un elemento constructivo más porque al final los ficus te están haciendo de barrera con la carretera lo hemos utilizado aquí para tapar la vista de la carretera que es una cosa también que necesitábamos en este espacio tenemos que ocultar en este lateral en el lateral de allí y dejar la zona de la piscina que son las vistas de la casa dejarlas totalmente abiertas a la vista al mar claro para que se viera y hemos utilizado otro ficus un ficus nítida que ya es árbol es un árbol que es el que va a crear una zona de sombra en este área como si fuera una gran plaza esto es como una gran plaza pegado a la zona de la piscina por si alguien en vez de querer estar tomando el sol pues quiere estar aquí tranquilos bueno y ahí también estoy viendo que los mismos lirios que has utilizado en la fuente del otro jardín aquí están en el suelo aguantan bien aguantan muy bien porque toda esta zona se suele encharcar cuando hay lluvias fuertes el agua de la casa y de las terrazas acumulaba en esta parte y probamos otras plantas que no se dieron y decidimos poner el lirio de agua que se da de maravilla y luego con el seto con la lantana puedes crear superficies tapizadas de una masa de colores ¿verdad? y además aquí en la que hemos mezclado la blanca con la lila con lo cual conseguimos un contraste mucho más bonito de flores que si pusiéramos uno solo de los dos colores está precioso y también el pandanus la fenis robellini otra planta muy tropical el fenis robellini muy arquitectónica ¿no? porque crece como si, va haciendo como una elige va girando sobre si misma visitando este jardín he podido coger un montón de ideas para otros proyectos de bajo mantenimiento para jardines de bajo mantenimiento me ha gustado muchísimo muchas gracias Javier de que os haya gustado y muchas gracias a vosotros por permitirme enseñaros mis proyectos un placer estoy encantado nos vemos pronto eso espero hasta luego hasta luego las ideas que puedes coger para tu jardín son las siguientes dentro de un jardín de grandes dimensiones puedes crear distintas zonas para aprovechar todos los espacios la corteza de pino ayuda a mantener la humedad en el suelo si la empleas junto a un sistema de riego por goteo podrás ahorrar agua en zonas con problemas de encharcamiento puedes emplear plantas rupículas o acuáticas como el papiro o el lirio de agua emplea plantas de la familia de las palmeras cerca de la piscina así crearás una zona de aspecto tropical para aislar tu jardín y aportar privacidad puedes crear barreras naturales con plantas compactas como el ficus espero que os hayan sido útiles los consejos de Javier para crear bonitos jardines con poco mantenimiento y escaso consumo de agua nos vemos en el siguiente programa de paisajes confirma 1 2 1 1 1 2 3 2 2 Gracias.